Thomas Fuller nació en África en 1710 y fue capturado por traficantes de esclavos cuando tenía 14 años. Fue vendido como esclavo en Virginia, Estados Unidos, donde fue descubierto por un comerciante de esclavos llamado Presley. Presley notó que Fuller tenía habilidades matemáticas excepcionales y lo compró para trabajar como calculadora humana. Fuller era capaz de realizar cálculos complejos en su cabeza sin necesidad de lápiz y papel, y se le preguntó con frecuencia sobre problemas matemáticos y cuestiones relacionadas con la agricultura y la contabilidad. También era conocido por su excelente memoria y su capacidad para recordar fechas y detalles. Después de ser liberado de la esclavitud, Fuller se unió a un grupo de colonos libres africanos y comenzó a trabajar como agricultor. Continuó usando sus habilidades matemáticas para ayudar a su comunidad y se convirtió en un líder respetado. Finalmente, Fuller fue capaz de comprar su propia tierra y se convirtió en un próspero agricultor. La historia de Thomas Fuller es un ejemplo de cómo la educación y la habilidad pueden superar las barreras impuestas por la discriminación y la opresión. Su legado es recordado como un testimonio de la resistencia y la determinación de las personas que han sido oprimidas en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!